¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando se pone usted a revisar sus recuerdos personales, sean viejas fotografías, documentos, incluso objetos, un pisapapeles, un juguete, qué sé yo, a veces le vienen a la memoria pequeños momentos de su pasado y quisiera usted poder recuperar esos momentos con más detalle. Da la impresión de que esos recuerdos parecen perdidos para siempre. Esto pasa en un intervalo muy breve, en el intervalo de una vida humana. Y cuando mucho, en el mejor caso, más optimista, son 120 años. La historia de la Tierra es increíblemente más grande, es mucho más rica en detalle, en momentos valiosos que convendría recordar, que una vida humana. Y da la impresión, cuando menos de inicio, que todos esos momentos cruciales están perdidos para siempre. Cuando se desarrolló la paleontología como una disciplina científica de corte moderno, a principios del siglo XIX, de pronto, para sorpresa de mucha gente, comenzamos a recuperar aspectos del pasado de nuestro planeta y de la vida que al principio no sabíamos cómo interpretar. Tal era la sorpresa que nos ofrecía la nueva ciencia, que no sabíamos interpretar esos resultados. No fue sino hasta que se fue acumulando conocimiento, por una parte, y hasta que la colectividad humana no se sintió más a gusto con la idea del tiempo profundo que nos dimos cuenta de la verdadera edad de la Tierra. Por mucho tiempo pensamos que nuestro planeta tendría unos pocos miles de años de existir y nos parecía un tiempo interminable, y lo es. Mil años, para nosotros, el experimentar el vivir mil años segundo a segundo sería dolorosamente interminable. Le voy a volver a mencionar una novela que alguna vez le comenté recientemente, la puede usted encontrar en español, de hecho así es como la ley, el autor es Paul Anderson, uno de los grandes autores de ciencia ficción, y se llama La nave de un millón de años. Es una novela gorda, es un libro gordo. Léalo, apáguele a la tele, apáguele a la radio, si lo único que va a sacar son noticias distorsionadas que lo van a poner nervioso, mejor pásese un rato agradable con un libro. Los libros lo llevan a usted a todos los mundos posibles, incluso a los imaginarios, y todo lo que tiene que hacer es encontrarse un rinconcito cómodo, tener el libro en la mano, una lamparita, y qué sé yo, alguna cosilla por allí, un cafecito, un par de galletitas, o alguna otra cosa para acompañarse. Y puede usted viajar a los rincones más profundos de este y de cualquier otro universo. En esa novela puede usted empezar, si la lee con calma, en silencio, sin distracciones, puede usted empezar a sentir lo que implica vivir, déje usted un millón de años, mil años. ¿Cuántos momentos parecen perdidos en una vida de mil años? A lo largo de la historia de la Tierra, que tiene 4.586 millones de años, hay por ahí un pleito como por 5 millones de años entre los expertos, han sucedido montones de cosas espectaculares. La Tierra arrancó como una masa fundida, más o menos homogénea, los materiales más pesados se fueron decantando poco a poco hacia el núcleo y en la superficie se formó una precorteza suave parecida a la que encuentra usted en la superficie de un atole muy espeso. O para aquellas personas que nos escuchan en otros países en donde se acostumbra el chocolate muy espeso como en España, cuando usted deja enfriar una taza de chocolate al estilo español que también se consume en varios lugares de Centro y Sudamérica, verá que se forma una especie como de nata gorda y si usted la empuja un poco con la cuchara o sopla se forman unas pequeñas arruguitas. Si usted le toma una foto a esas arrugas y luego se sube a un avión en un día despejado y toma una foto por la ventanilla si es que está volando usted sobre tierra, verá que algunas de las arrugas de la fotografía se parecen mucho a las arrugas que ve usted en la superficie de su taza. La primera corteza terrestre seguramente fue muy suave. Durante los primeros ochocientos millones de años hubo una llovizna verdaderamente infernal de fragmentos de cascajo cósmico de lo que quedaba de la formación del sistema solar. Algunas de las cosas que caían del cielo eran del tamaño de una cabeza de alfilar y otras eran más grandes que un continente. Hubo un objeto cuando menos esa es la mejor explicación que se puede dar al origen de la luna un objeto que quizá tenía más o menos el tamaño de Marte que le pegó a la tierra cuando estaba recién formadita y casi me la destroza. De los pedazos que saltaron se formó la luna. Aunque hay algunas variantes de esta teoría pero bueno parece que sí hubo unos impactos brutales en todo el sistema solar parece que Urano tiene su eje de rotación inclinado hasta que es casi perfectamente paralelo con el plano de su órbita como consecuencia de un impacto gigante y hay muchas evidencias de impactos gigantes. Los asteroides entre Marte y Júpiter parece que son residuos de un planeta ya hecho y derecho que fue destruido por un impacto extraterrestre unos 100 millones de años después de la formación del sistema solar más o menos en la época en la que parece que se formó la luna. Parece que hay unos impactos brutales seguramente las rocas de la primera corteza terrestre quedaron casi completamente destruidas. Las rocas formadas en la superficie terrestre más antiguas conocidas tienen 3.800 millones de años que es la fecha en la que estiman los geólogos por otros motivos los astrogeólogos que comenzó a ceder esta granizada cósmica. Durante los primeros casi 800 millones de años de historia de nuestro planeta ocurrió este bombardeo continuo y en la peor época parece que más o menos cada dos semanas caía un meteorito parecido al que aniquiló a los dinosaurios. En ese ambiente bestial parece que nació la vida. Los fósiles más antiguos conocidos son unas estructuras que parecen de hojaldre que se llaman estromatolitos que se han formado a lo largo de muchos millones de años en la historia de la Tierra todavía se forman ahora en algunos lugares por ejemplo en el norte de México en Cuatrociénegas y en una bahía en Australia que se llama la bahía de Tiburón. Estos estromatolitos en particular se formaron hace 3.770 millones de años y parece que tienen fósiles de bacterias. No parece que tienen fósiles de bacterias que caramba. Hay evidencia que sugiere sin demostrar que había vida hace 4.100 millones de años. En este ambiente brutal nació la vida. Casi toda la historia de la Tierra sigue siendo un misterio. Gracias a la paleontología hemos logrado reconstruir aunque sea de manera tosca pero suficientemente completa la historia de la vida y de los continentes y de los océanos terrestres en los últimos 550 millones de años. La primera etapa en la historia de la Tierra en donde se pueden encontrar fósiles en abundancia de organismos visibles a simple vista se llama periodo cámbrico y a todo lo que viene atrás se le llama la época o la era o el eón precámbrico. El cámbrico arrancó hace 540 millones de años. La Tierra tiene 4500 millones de años significa que el león precámbrico es 8 veces más grande 4 mil millones de años. Hemos logrado medio reconstruir la historia de los últimos 500 millones de años el reconstruir la historia precámbrica ha resultado ser mucho más difícil entre otras cosas porque para reconstruir muchos aspectos de la vida de la Tierra es necesario encontrar fósiles los fósiles nos dicen por ejemplo en donde había océanos si encuentra usted un fósil de un bicho con cola y aletitas y todo eso es que ese bicho vivió en agua usted comienza por allí para comenzar para reconstruir la historia de la Tierra reconstruir la historia de los primeros 4000 millones de años es decir de 8 o 9 partes de la historia de la Tierra ha resultado ser sorprendentemente difícil y da la impresión que algunos elementos de la historia de la Tierra están tan perdidos como esas memorias que uno quisiera recuperar de la infancia a veces la naturaleza nos ayuda de manera extraña vamos a brincar por un momento a la química los elementos químicos de la tabla periódica han sido descubiertos de manera lenta laboriosa desde hace mucho tiempo muchos de ellos han sido descubiertos a partir del siglo 19 gracias al trabajo espectacular de Dmitri Ivanovich Mendeleev que estableció el primer esquema realmente útil de clasificación de los elementos químicos y eso nos permitió detectar huecos el esquema de clasificación de Mendeleev acomodaba a todos los elementos químicos conocidos en aquella época y dejaba muchos huecos huecos que en opinión de Mendeleev deberían representar a elementos químicos que todavía no habíamos descubierto y él incluso podía anticipar las características que deberían tener esos elementos químicos entre otras cosas predijo la existencia de un elemento químico similar en características al silicio pero con otras características más poco tiempo después se encontró a ese elemento que originalmente se le llamaba hecasilicio es decir el que está por arriba del silicio en griego y luego se le cambió el nombre a germanio el nombre que ahora usamos de entonces para acá hemos descubierto muchos elementos químicos algunos de ellos muy comunes como el calcio bueno el calcio y el potasio ya los conocíamos antes pero son elementos químicos comunes y hay otros elementos extraordinariamente raros como el europio el europio pertenece a una familia de elementos químicos los lantánidos búsquelo usted en la wikipedia y si no trate de acordarse de lo que nos enseñan en la escuela muchos elementos químicos químicos de esta familia de los lantánidos son raros no son fáciles de hallar el samario el prometio el terbio el disprocio el olmio son elementos químicos verdaderamente escasos en particular el europio es un elemento químico que tiene varias características peculiares todos los lantánidos son metales si usted junta suficiente europio o suficiente para seodimio usted acaba con una masa de metal el europio es el más blando de todos los lantánidos lo puede usted cortar con cuchillo y lo puede marcar fácilmente con la uña este elemento que fue aislado en 1901 es el más reactivo de todos los lantánidos se oxida fácilmente se combina químicamente con casi cualquier cosa que tenga enfrente y eso tiene que ver con la historia que le voy a contar ahora tiene otras características especiales es relativamente poco tóxico muchos metales son tóxicos si usted toma cosas que tengan demasiado níquel un acero inoxidable de mala calidad por ejemplo que hizo usted para hervir el agua de su café por ejemplo puede producir contaminación por níquel que puede enfermarlo si hay demasiado níquel usted puede enfermar gravemente bueno con europio es muy difícil intoxicarse no es un elemento químico especialmente agresivo es muy raro es escandalosamente difícil de hallar es uno de los lantánidos más difíciles de encontrar y bueno tiene uso pues sí algunos compuestos de europio son fosforescentes entonces los puede usted utilizar para manecillas de reloj y otras cosas pero no es muy realmente no es muy útil por lo raro que es sale caro obtener suficiente europio para alguna aplicación industrial que tiene que ver el europio con el recuperar la memoria del pasado ahí le va la evidencia de las pocas rocas del precámbrico que hemos podido colectar a lo largo de los últimos 150 años nos sugiere que la etapa precámbrica está dividida en tres grandes épocas está bueno de hecho cuatro si somos más estrictos la primera etapa es el adeano con h el jadeano ades es el nombre griego del infierno los primeros 500 millones de años de historia de la tierra fueron espectacularmente brutales durante una buena parte de este tiempo la corteza de la tierra fue líquida la tierra una bola de roca fundida y cuando se empezó a endurecer fue entonces cuando comenzó el bombardeo cósmico en serio el que le mencioné hace rato parece que fue una época verdaderamente infernal y el nombre le queda bien luego vino la etapa arcaica o el arqueano como también le llaman que comenzó hace cuatro mil millones de años y terminó hace dos mil quinientos millones de años durante esta etapa sucedieron cosas muy importantes se formó la corteza terrestre esta corteza era muy flexible entonces con frecuencia se arrugaba y se formaban grandes montañas que luego eran destruidas por la erosión y se formaban nuevas montañas fue en esa época cuando arrancó el movimiento la danza de los continentes luego viene una etapa que vamos a mencionar con más detalle en un momentito más que es el proterozoico durante el proterozoico pasaron pocas cosas ahorita vamos a regresar al proterozoico la última etapa se llama fanerozoico que dura quinientos millones de años y es la etapa en la que estamos viviendo ahora le dije hace rato que el león precámbrico se dividía en cuatro etapas no son tres etapas el adeano el arqueano y el proterozoico y el fanerozoico viene después habiendo corregido la metidota de pata regresamos a este punto durante el león proterozoico sucedieron cosas espectaculares en el mundo de la vida por ejemplo fue cuando comenzó a hacerse fotosíntesis productora de oxígeno hay muchas formas de fotosíntesis hay varias técnicas moleculares que usan distintos organismos para convertir la luz del sol y algunas sustancias en comida hay una forma particular de fotosíntesis que involucra a la molécula de clorofila y que tiene como consecuencia la producción de oxígeno se comenzó a producir oxígeno en forma más o menos importante hace quizá unos dos mil quinientos millones de años dos mil trescientos millones de años después de un tiempo brutal en el que la atmósfera de la tierra no conoció el oxígeno el oxígeno comenzó a aparecer en cantidades pequeñas pero suficientes para cambiar la química entera del planeta para producir una extinción masiva de microorganismos brutal organismos que no soportan el oxígeno sus descendientes todavía existen por allí por ejemplo la bacteria que produce el tétanos pertenece a este grupo de bacterias que no toleran el contacto con el oxígeno y que probable muy probablemente son descendientes de las primeras bacterias que hubo en nuestro planeta pues bien en aquella época hace dos mil trescientos millones de años se produce muchísimo oxígeno relativamente hablando se le llama el gran evento de oxidación que duró varios centenares de millones de años también la tierra cuando menos en una ocasión probablemente en dos se enfrió tanto que se convirtió prácticamente en una bola blanca hay evidencia fuerte que sugiere que había glaciares gordotes incluso en el ecuador estas etapas se les conoce como la la etapa de la tierra bola de nieve busca el término en inglés snowball earth en la wikipedia para que vea de lo que le estoy hablando cada una de esas etapas duró millones de años durante millones de años la tierra estuvo envuelta en hielo y cuando terminó esta la última de estas aparentemente dos etapas de super enfriamiento ya habían aparecido los primeros ancestros de los organismos modernos fue justo antes pocos millones de años antes del inicio de la etapa cámbrica que le mencioné hace rato algo pasó debajo de ese hielo que estimuló la evolución de la vida el asunto es que durante la etapa durante todo el proterozoico que fue una etapa muy prolongada arrancó hace dos mil quinientos millones de años y terminó hace quinientos cuarenta y un millones de años pasó muy poco en la tierra la evolución de la vida durante casi todo el proterozoico parece que fue muy lenta si usted encuentra rocas con fósiles de bacterias hace seiscientos millones de años y las compara con rocas de hace dos mil quinientos millones de años se encuentra casi lo mismo y fíjese lo que ha pasado en los últimos quinientos millones de años hemos tenido a los dinosaurios hemos tenido a la era de los mamíferos hemos tenido la era de los reptiles antes de los dinosaurios han pasado muchísimas cosas en quinientos millones de años casi dos mil millones de años que duró el proterozoico casi no pasó nada y lo mismo parece haber ocurrido con la evolución geológica de la tierra cuando menos eso es lo que sospechan los geólogos ¿por qué? bueno primero que nada ¿pasó esto sí o no? está borrado de la memoria de las rocas o cuando menos eso es lo que se creía y es aquí en donde entre el europio los circones son cristales minerales que se forman cuando se solidifica una masa de lava generalmente son cristales pequeños algunos son transparentes y muy bonitos al punto de que se les utiliza como joyería de mediano nivel los circones no son tan caros como un diamante pero bueno puede usted hacer joyería decente con circones y otra cosa que tienen los circones es que al igual que los diamantes son escandalosamente duros de hecho son químicamente más estables que los que los diamantes los diamantes están hechos de carbón puro y ese carbón de los diamantes está combinando lentamente con el oxígeno del aire si usted pone un diamante y lo deja mil millones de años enfrente de usted en contacto con el aire se deshace pero eso no le pasa un circón la única manera de destruir de forma natural a un circón en la superficie de la tierra es que se caiga en una masa de lava fundida por lo demás los circones soportan todo incluso la destrucción por erosión de la roca en la que se formaron originalmente los circones cuando se forman atrapan a los elementos químicos que tienen a su alrededor y con eso guardan historias del pasado le he platicado de circones que tienen cuatro mil cuatrocientos cuatro millones de años y que por su estructura atómica por el tipo de átomos que atraparon cuando se formaron es claro que la lava que formó esos circones se formó cuando una masa de roca fundida se puso en contacto con agua fría a veinte grados centígrados el descubrir que hace cuatro mil cuatrocientos cuatro millones de años existían masas de agua a veinte grados centígrados fue una sorpresa enorme para la comunidad geológica en su momento en otros granitos de circon más recientes de cuatro mil cien millones de años se encuentran granitos de carbón que por sus características podrían haber sido podrían ser restos quemados de bacterias cuando una masa de lava fundida se paseó por encima de un montón de lodo rico en bacterias cuando se formaron esos granitos de circon atraparon a las bacterias carbonizadas cuando menos esa es la teoría son los granitos de circon pueden traer información sorprendente del pasado bueno pues un grupo de investigación se puso a estudiar la concentración de europio de pequeñas cantidades de europio en el interior de granitos de circon que se formaron en distintos momentos a lo largo del proterozoico porque la presión de las rocas cuando una masa de lava sale a la superficie tiene que pasar a través de la corteza la presión a la que está sometida esa masa de lava fundida de magma depende del grosor de la corteza si la corteza es muy gorda la presión en la base de la corteza es muy grande la presión a la que está sometida esa lava es muy grande también al ir saliendo esa lava si está sometida a una presión muy grande puede disolver con más facilidad elementos químicos de todo tipo si tiene usted lava que está sometida a una presión muy grande porque tiene una masa de roca muy gorda encima esa lava entre otras cosas va a tener más europio de lo normal cuando se endure se enfríe y se endurezca y aparezcan granitos de circon esos granitos de circon van a tener más europio de lo normal si usted mide la cantidad de europio que hay en granos de circon puede estimar qué tan gorda era la corteza terrestre por encima de la masa de lava a partir de la cual se formó ese circón si tiene un circón con poco europio significa que ese europio viene de una masa de lava que estaba en la base de un continente delgadito el grosor de los continentes por otro lado cambia con el paso de millones de años cuando dos masas continentales chocan se arrugan y se forman grandes montañas el espesor de la corteza terrestre en los lugares donde hay grandes montañas es muy superior al espesor de la corteza terrestre que hay en el mar por ejemplo el espesor de la corteza en el mar es como de 4 o 5 kilómetros es decir que la capa de roca sólida que nos separa del mundo de magma que hay debajo de nuestros pies es de 4 o 5 kilómetros en el mar en un continente el espesor promedio es como de 40 kilómetros y en algunos puntos puede llegar a casi 200 si usted toma muestras de rocas fundidas que luego se endurecieron en la época actual o en los últimos 500 millones de años saca granitos de circón va a encontrar que normalmente los granos de circón tienen una cantidad importante de europio porque normalmente las rocas que se forman en continente las rocas volcánicas que se forman en continentes se forman en continentes gordos porque en los últimos 500 millones de años han ocurrido muchos choques entre continentes que han formado grandes montañas y que han generado mucha presión en la base de esas montañas lo que permite que la lava que está allí disuelva más europia fíjese la cadena de razonamiento ni Sherlock Holmes bueno a la hora de ponerse a estudiar rocas de distintas etapas del proterozoico no se ve eso la mayoría de los cristales de circón del proterozoico que son dos mil millones de años más o menos es un intervalo gigantesco son excepcionalmente pobres en europio eso podría explicar por qué pasaron tan pocas cosas con el mundo de la vida parece ser que por algún motivo que todavía no se acaba de entender el proceso de movimiento de los continentes se hizo muy lento en aquella época hay una posible explicación hay evidencia que sugiere que todos los continentes se juntaron para formar un supercontinente es algo que ha pasado como tres veces a lo largo de la historia de la tierra cuando menos la última vez ocurrió hace más de 300 millones de años se formó un gran supercontinente que se comenzó a romper hace 250 millones de años el proceso de ruptura produjo la salida de una gran cantidad de lava que cambió el clima y parece que eso produjo la peor extinción en masa de la historia justo antes del inicio de la era de los dinosaurios lo que se llama el evento de extinción del pérmico así se llama esa etapa en la historia de la tierra desapareció parece que el 96% de todos los seres vivos visibles a simple vista fue algo verdaderamente dantesco y parece que fue por la ruptura de un supercontinente bueno a los supercontinentes que han sido ha sido posible identificar huellas de supercontinentes del pasado el más reciente es este caso hace terminó hace 250 millones de años hay otro mucho más antiguo se le conoce como el supercontinente de Nuna Rodinia el término Rodinia por cierto viene del ruso Rodinia es algo así como la madre tierra bueno la tierra o la patria este supercontinente parece que duró mucho tiempo el último supercontinente no duró 50 millones de años más o menos y luego se empezó a quebrar parece que Rodinia duró muchísimo tiempo casi 2 mil millones de años como todos los continentes estaban pegados no había choques entre las placas continentales que produjeran grandes arrugas que produjeran grandes montañas que produjeran una gran presión que permitiera disolver mucho europio y porque esto explica la pobreza en la evolución bueno muchos elementos químicos cruciales para la vida se disuelven fácilmente en agua y luego se vuelven minerales que son atrapados en rocas le pasa por ejemplo al al calcio y al al sodio y al potasio con facilidad se juntan con moléculas de carbonato hidrógeno carbono y oxígeno y se forman carbonatos de sodio potasio calcio que forman rocas las famosas rocas calizas para que esas sustancias regresen al mar es necesario que esas rocas sean atacadas por la erosión para que eso ocurra tienen que formarse primero montañas hay muchos elementos químicos cruciales para la vida que sufren el mismo proceso por ejemplo el fósforo con el fósforo parece que eso es especialmente dramático el fósforo es mucho más escaso que el calcio el potasio el sodio y es un elemento químico que fácilmente forma minerales duros solamente cuando chocan dos continentes y se forman grandes montañas es que se inicia un proceso de erosión acelerar la erosión es muy rápida en las grandes montañas porque allí el clima es diferente llueve con facilidad cae mucha nieve y eso va generando una erosión acelerada esa erosión va liberando a las sustancias de la roca que van a parar a ríos que van a parar al mar cuando hay mucha erosión los mares se enriquecen con sodio potasio calcio fósforo y otras cosas más cruciales para la vida hay varias instancias en la historia de la tierra en las que ve usted evidencia de la formación de grandes montañas y casi inmediatamente después 5 o 10 millones de años cualquier cosa la vida en el mar se hace mucho más variada y mucho más abundante una cosa lleva a la otra entonces cómo atar todos los cabos de esta historia como lo hicieron estos investigadores que publicaron un artículo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia de veras de veras de las más importantes bueno la evidencia de los cristales de circón de europio lo que nos dice es que no había grandes montañas en aquella época que los continentes que toda la superficie seca de la tierra tenía una topografía muy llana no había grandes montañas por eso la corteza de la tierra era relativamente delgada y por eso los cristales de circónio que se formaron a partir de la lava que había abajo tenían poco europio esto significa a su vez que había poca erosión que pudiera llevar elementos químicos cruciales para enriquecer al mar y eso podría explicar por qué la evolución de la vida fue tan lenta durante todo el proterozoico este estudio tiene un vericueto más si no hubiera ocurrido eso en la historia de la tierra la evolución de la vida habría sido mucho más rápida probablemente los primeros organismos multicelulares habrían aparecido 500 o incluso mil millones de años antes eso significa que la civilización habría aparecido quizá unos mil millones de años en el pasado y si la civilización hubiera sobrevivido a su adolescencia tecnológica como está por verse en nuestro caso ya tendría mil millones de años de existir si en sólo 20 años la tecnología ha avanzado lo que ha avanzado se imagina un avance de mil millones de años ahora lleve ese razonamiento a otras partes del universo hemos descubierto miles de planetas en la cercanía de nuestro sistema solar con técnicas muy toscas que solamente pueden identificar con facilidad a planetas muy grandes en condiciones extremas seguramente los planetitas chiquitos parecidos a los nuestros deben ser también muy comunes pero apenas empezamos a tener técnicas para empezar a medio identificarlos son mucho más difíciles de ayer tienen que haber muchos y la vida tiene que haber aparecido en muchos de ellos y probablemente en algún otro planeta parecido a la tierra no sucedió el accidente de Rodini probablemente la vida logró evolucionar rápidamente y probablemente en alguno de esos lugares existen civilizaciones que han sido civilizadas y han experimentado desarrollo técnico y social por mil millones de años es sólo una especulación pero una especulación que se basa en la ciencia y en unos cuantos granitos de circo estos granitos no solamente nos permiten recuperar partes perdidas del pasado colectivo de la vida partes que creíamos que nunca íbamos a conocer al mismo tiempo nos están sugiriendo un panorama espectacular para la astrobiología acuérdese que ya estamos muy cerca de contar con las herramientas necesarias para detectar la evidencia de vida e incluso de vida inteligente en otros planetas quién sabe qué es lo que vamos a encontrar pero me da la impresión que va a ser algo realmente espectacular ahí tiene usted unos cuantos granitos minerales por los cuales usted no daría dos centavos si se los encuentra tirados en el piso y un elemento químico raro que parece que no sirve para nada pueden de pronto abrir perspectivas espectaculares para nuestro pasado y para nuestro futuro colectivo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias